El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo No me vengo Lo busca Con él por convivencia Olvida el sol Pero es solo una car ¡Ey! Busca solo el vino ¡Ey! No puedo con él ¡Ey! Eres un poco vivo ¡Ey! 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 ¡No poniéndome! ¡Ey! ¡Ales son cojetivos! ¡Ey! ¡Se pierdo la pena! ¡Ey! 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 EY! Gracias por ver el video. 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 Gracias.